Deportivo Cuenca vivió una verdadera fiesta deportiva en su denominada Noche Colorada, donde se dio la presentación oficial de la plantilla 2024. A las 17 horas con 45 minutos, de una manera no tradicional y por pedido del director técnico, la plantilla del Expreso Austral llegó caminando para su ingreso al estadio. Mientras tanto, ya en los graderíos, la hinchada comenzó a copar las diferentes localidades. La fiesta inició con la presentación del DJ Diego Arrévalo. Posteriormente, el grupo de Hip Hop Dance de la Casa de la Juventud, mostraron un baile muy atractivo y movido. A lo largo de la historia, el elenco rojo no ha tenido un himno propio. Es por ello que el cantautor cuencano Javier Neira puso el delirio en los presentes al entonar el primer himno oficial. Es un honor, es una alegría infinita que nos hayan dado la oportunidad y el honor de escribirle el primer himno de la historia del Deportivo Cuenca. La verdad que hayan confiado en mí, agradecer a Natalie, a todo el equipo de Deportivo Cuenca y se viva una fiesta, hermano. Yo siento que vamos a tener un muy buen año. El equipo está muy chévere, muy bien armado y feliz que ver a tanta gente también, tanto apoyo al Cuenquita. ¿Nos puedes cantar un pedacito quizá? Por supuesto que sí. Mi parte favorita dice así. Pase lo que pase, vaya donde vaya, siempre estamos juntos hasta verte campeón. Qué orgullo decir, Deportivo Cuenca. Luego se dio uno de los puntos más esperados, que fue la presentación de la plantilla del Deportivo Cuenca 2024. En esta ocasión, los jugadores llegaron en diferentes carros de uno de los auspiciantes. Así fueron presentados uno por uno. Entre los más ovacionados estuvieron Hamilton Piedra, Lucas Mancinelli, Raúl Becerra y la reciente incorporación Dani Luna. Al final, también hizo su arribo a los integrantes del cuerpo técnico, cerrando con el estratega Luis García, que tendrá la responsabilidad de buscar un horizonte futbolístico al cuadro colorado. Lo que vamos a dejar todo, por dejarlo más alto al club en el fútbol ecuatoriano y a nivel sudamericano. Queremos competir, queremos ser mejores de lo que han sido el año pasado y para eso, bueno, estamos trabajando mucho. A punto seguido, se dio el show Piro Musical, Piro Raimi, que iluminó el cielo cuincano. Emocionados, emocionados de ver a la hinchada, cómo apasionaban los jugadores, lo felices y conectados que están. Bueno, tenemos que seguir trabajando por el club y esperamos que los resultados deportivos nos permiten tener más alegrías. La crónica roja se hizo presente con un recibimiento espectacular al expreso austral. ¡Vamos, hermanos! ¡Esta noche! ¡Tenemos que ganar! ¡Vamos, hermanos! ¡Esta noche! ¡Tenemos que ganar! Llegó el momento de ver al equipo en acción, ante Independiente del Valle. Los rojos se pusieron adelante por intermedio de David Novoa. Sin embargo, al término del primer tiempo, Cristian Zavala empató para los rayados de San Golquí. El mismo marcador, uno por uno, se mantuvo hasta el final del encuentro. Andrés Muñoz, TeporTV.